¿Cómo están aventureros? Estamos en una experiencia única donde nos encontramos en la casa de los Diablos Rojos de México que enfrentarán a los Yankees de Nueva York. Acompáñenme mientras les enseño toda la experiencia. No olviden suscribirse y darle like a este video para más contenido. Desde 1968, los New York Yankees se presentaron por segunda vez en suelo mexicano para enfrentar a los Diablos Rojos de México en dos juegos de exhibición en el Estadio Alfredo Harp Helú. ¡Papáquilecha el poblador! Dentro del Estadio podrás encontrar varios puestos de comida como desquites, helados, marquesitas, barras de bebidas y de botanas, entre otros restaurantes. Al visitar este estadio, uno que no se pueden perder son los famosos del béisbol. Aquí podrás encontrar los tradicionales tacos de cochinita que estaban deliciosos. ¡Gracias! ¡Gracias! Para este partido, New Era, que es la marca oficial de los Diablos Rojos de México, sacó una colección increíble que aún pueden encontrar en su página en línea. ¡Gracias! 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 Fernando Rocha, Luis Santana, Luis Treja, Joaquín Ángel Martínez, Luis Zelanda, Andani Foxo, Estafón. Los Ángeles, Osvaldo Cabrera. Los Ángeles, los Ángeles. La oficina de Cochín, que guiamos todos en México. Conocí, Andréu. Voy a ver cómo. José Luis Bravo. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!